Y en Tolosa, ¿qué y quiénes te esperan? Pues mucha gente, mucha gente y seguro que mucha pena. Eso es lo que más pena me da. Bueno, pues no sé, había gente que venía, mucha gente y les dará mucha pena. Eso ya sé. Es lo que más me duele. No es fácil estar aquí. No, no es fácil. Es muy, 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 muy difícil. Muy, muy. Sí, se pasa muy, 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 muy mal. Bueno, pues tranquilo, saldrás de aquí lo primero, un alfajor. Sí, lo primero. ¿Vale? Y llegar a casa y veo a mi gato y a mi padre y a mi hermano. Bueno, sí, tengo ganas, tengo un poco de ganas. Bueno, pues nada, no te ruego más tiempo. Que tengas un buen viaje, Chispi, viaje y nos vemos el día de la final, ¿vale? Vale, campeón. Venga, cuídate. Pues sí que estás flaco, ¿eh? Estás un saco de huesos tú. Hoy es un día histórico, porque hoy he defecado después de 15 días. ¿Puedo decirlo? No, 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 no. ¿Qué quiere decir que no vamos a pegar ni puerto? A mí no, pero haciéndose a mi compañero mejor que comí. ¡Viva! Si tengo que olvidarla, se bebo yo. El terror de las mujeres, ¿se puede decir o qué? Hombre, conmigo ya he intentado nada. Pues bueno, es así, es el bufón del grupo. Esto no es edredor y esto es una puta mierda Lo que más me gusta en el mundo son las chicas guapas Soy un señor Mi compañero de trabajo Me quedamos sin fichas Vamos equipo Soy un truán, soy un señor